Nuestros sueños son las circunstancias Somos el camino que hay en medio Entre el hecho y el deseo Somos la distancia Todo lo que tengo te lo daba Te vengo como agua Por sentido al viento Pero te pesca más como el agua Entre los dedos que me escapas Como vino el viento Quiero, quiero, quiero Que separe el viento Quiero, quiero, quiero Que en este momento Morirte Que es mi chesús, no hay miedo Que fue, yo no entendí Yo no me sentí así Ya no me plato, me muero Oh, 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 oh Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Por tu amor Oír tu voz Que no me plato, me muero De los días felices Que aún no te diste interés Quiero, quiero, quiero Que separe el viento Quiero, quiero, quiero Oír tu voz Que separe el viento De los días felices Que aún no me diste interés Muchísimas gracias, Tijuana Los quiero mucho y les bendiga Adiós, chavos, diviértete mucho